Los tecolotes llaneros que viven en la Universidad de Sonora han reducido su población a menos de 200 ejemplares a causa de la urbanización y crecimiento de las distintas áreas. Ciudadanos observadores de estas aves, en conjunto con autoridades, buscan que la unizón sea su hogar, ya que el movimiento y crecimiento constante de Hermosillo hace que esta especie corre el riesgo de no contar con el hábitat necesario para su reproducción en un futuro cercano. Hemos visto nosotros el impacto que han hecho aquí las construcciones en la milla, donde anteriormente había tecolotes llaneros, había madrigueras. Desafortunadamente con el impacto que ha tenido la construcción, se han ido yendo de aquí diferentes ejemplares, al grado de que ha disminuido su población. Este simpático ejemplar puede verse por toda la ciudad, pero uno de los lugares donde se alberga hasta hoy en día son los espacios de la unizón, lo que le da el emblema al alma mater, ya que según cuentan, donde se construyó el edificio en 1942, estaba poblado por estas aves parecidas a los búhos. Dicen por ahí que cuando construyeron la universidad aquí, había grandes poblaciones de tecolote llanero aquí. Cuando decidieron ponerle nombre a la mascota de la universidad, le pusieron búho, pensaron que era un búho. Sin embargo, el búho es otro ave, mucha más grande, pero la gente no se pudo diferenciar en aquel tiempo, entonces pusieron búhos a los tecolotitos. Es por ello que el observador de aves, Daniel Pérez, propuso ante la Coordinación de Sustentabilidad de la Universidad de Sonora un proyecto para salvaguardar y conservar a la especie dentro del plantel. Aún se espera una respuesta y apoyo de sustentabilidad y rectoría para crear madrigueras artificiales antes de enero, para que cuenten con tiempo suficiente de adaptarse antes del periodo de reproducción a partir del mes de marzo. Si has visto algún tecolote dentro de Unison, toma una fotografía o mencione el lugar de su avistamiento en la página de Facebook Observadores de Aves del Pitic o al teléfono 6622-876777. Consulta esta información en el portal www.proyectopuente.com.mx en la sección Puente Verde y conoce historias similares. ¡Gracias!